hola hola muchachones soy Hit y este es el baño Kazooie de la 64 y estamos en modo calabazator todavía acabo de agarrar la piecita del pozo este de... si del pozo ok amigo esqueletor por favor llémenos bien gracias a ti no te gustan las calabazas, aceptalo ah hermano déjame en paz ok oculto en los matojos no había nada ningún cuarto abajo que necesitara la calabaza creo que no no estoy seguro pero bueno tengo que subir al segundo piso si mal no recuerdo y por aquí no es así que ha habido un lugar para entrar aquí creo que es por acá no, que tengo que subir aquí está, es por este huequito todavía me acuerdo ok, hay que subir me pincho me calabaza y no se pincha voy a haberme ido por allá o por aquí pero bueno genio esto va a ser un problema con la sensibilidad del control de xbox cierto esto esto me va a dar dolores de cabeza creo que había notitas montadas en una broma de esta pero no me acuerdo en cual pero como no las veo no sabría decirte uuuu saltando para allá no sé la verdad hay nada hay un abejorro aquí y ya está, no más nada no sé estoy alucinando vámonos para lo nuestro mejor carajo sube a menos que estén paradas de mumbo ni idea sé que me faltan notas no recuerdo dónde pero me faltan bueno vamos a entrar aquí unos cuartos de estos que habían cositas especialmente en este aquí hay un cojónico pásalo gracias una cosa menos vámonos por la derecha la calabaza no se resbala no, no se resbala otra ventanita ahí está el amigo posetero amigo ahora si soy pe suficientemente bueno para tu agujero asqueroso bájame te deseo un buen aterrizaje pequeñín dale pe dios mío me tiraron al desagüe lleno de caca de grunty que tenemos por aquí señores una pieza llena de caca una caca en tu pieza ok ok no veo si hay notitas por aquí venga grunty tú si cagas este poco de caca u que delicia hermano por favor deje de comer caca ok como salgo de aquí me gustaría saberlo por donde llegué esta poseta se devuelve no puedo creer que ahí hayas entrado oso mugriento lávate rápido las manos mira quién habla la cochina esa bueno fue un viaje asqueroso pero hermoso así que vamos a parar por aquí ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el vídeo y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego